China acaba de finalizar la construcción de una línea de transmisión de energía que une el norte y el sur de la región autónoma Uyghur de Xinjiang. Es la primera vez que una línea de alta tensión atraviesa una área gracial en China. El último conjunto de cables fue instalado el domingo a una altura de más de 3.000 metros. Esto permite una potencia extra desde el norte de Xinjiang hasta el sur de la región que atraviesa las montañas Tianzhan. Esta instalación ahorra 2.700 millones de kilovatios por hora de electricidad borraño. La línea eléctrica de 750 kilovatios tiene una extensión de 350 kilómetros y su coste asiente a los 300 millones de dólares.